Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. El primer programa de Gerencia en Venezuela desde el año 2006. Hoy vamos a conversar con el director de NOVOS, que es la institución de innovación y emprendimiento de la Universidad Metropolitana. Está con nosotros el doctor José Roberto Bello. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Gracias a la invitación. Sí, a su orden siempre. Queremos conocer cuál es la misión y objetivos de NOVOS y cómo puede ayudar NOVOS a que en Venezuela el emprendimiento se desarrolle de una manera más integral. NOVOS es una estructura de la Universidad Metropolitana creada fundamentalmente para dar apoyo a emprendedores con una idea que quieran concretar. Es decir, llevarla a su concreción en una empresa. En NOVOS nosotros suministramos apoyo, damos espacio para el trabajo, damos asesoría para cada proyecto y damos capacitación para el conjunto de participantes que intervienen en el programa.